¿Y esto? ¿Qué onda, señor? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué? Ojalá yo supiera pintar así. La verdad, sí, güey. La verdad, no lo sabes. ¡Ay, qué feo estás, güey! Es el de cómo entrenar a tu dragón, güey. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos. El día de hoy continuamos con esta hermosa aventura de Zelda Breath of the Wild. Y, pues, nada. Hay que continuar con este viaje. Habíamos quedado, pues, que ya habíamos conseguido la espada maestra. Le subimos unos cuantos nivelitos. Así me encanta alejar la toma. Que íbamos a ir con los Goro. Así que... ¿A continuar? Ok, amigos. Lo primero que hice fue teletransportarnos a la torre del bosque. Y, pues, de aquí vamos a continuar nuestro viaje. No hay de otra. Vamos a irnos hacia aquel rumbo. Allá está el volcán. Así que empezar el viaje. Si nos encontramos algo interesante, lo verán. Y si no, pues, hasta que lleguemos. Así que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! Llegué hasta acá, raza. Llegué hasta acá. Y se me olvidó. Que si duro mucho tiempo ahí, me quemo. ¡Uy! Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto. Miren, miren, miren. Ahí hay uno de estos, güey. Esto es un día de lumbrecita, güey. ¡Ey! ¡Tiene lumbre! A ver, toma. ¡Toma! Ahí está, güey. ¡Ay! Quiero sus cosas, quiero sus cosas. ¡Ay! Hay otro, eh. ¿Cuál es el salvo? Igneo. Ahí hay otro canito, güey. ¡Uf! Esto está complicado, idea. ¡Ve, guay, en la lumbrecita ahí, güey! Pues hay que sacar a la vuelta. Ahí está, ahí está, ahí está la torre, güey. Vamos a ir para allá. A ver si puedo, güey, ir para allá. ¡Ah! Si se tiran a las agüitas termales, te curas, güey. Así en agüita caliente, te curas en el todo. Vamos para acá, güey. Ahí está la torre, ahí está la torre, ahí está la torre. Vamos acá. ¡Torre de Eldin! Llegamos, güey. Aquí abajo hay unos bokoblins, güey. Ellos te ven que no tienen calor, güey. Pues hay que subir, güey, a la torre. No quiero perder mucho tiempo, así que vamos a subir con el salto. ¡Dar! ¡Vámonos por acá! Así. Ahí se lo avientan todo, güey, de una. ¿Qué tal, eh? Les digo, es que yo soy un domino este juego, güey. Lo domino. ¡Qué idioma estoy! Ay, el que dijo que lo domina, güey. Este, voy para arriba. Ok, raza, llegamos arriba. Solamente voy a poner nuestra tableta Sheikah en su lugar. Y que se haga la magia, papá. La magia. Que me la voy a brincar, ¿no? Porque ya estamos hartos de ver tanta magia. No me la puedo brincar. Así me gusta el juego. Que diga quién manda. Que no me deje hacer lo que yo quiera con él. ¡No, papá, no! Que me enseñe humildad. Como mí. Me veo muy blanco, güey. Me genera estrés duerme tan blanco, güey. Ahí está, así morenito. Me veo más yo, así morenito. Es que la iluminación, güey. Sí, 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 el entorno, el entorno. Lo que yo diga, señor. Lo que yo diga, el entorno. Un chavato mentiroso. Ok, luego. Luego, ¿qué más? Ahí está. Los goros, güey. Creo. Miren, ahí hay un santuario. ¿Puedo hacer ese santuario, güey? Wachenraza no lo había visto. Ahí hay una posta, un establo de... Caballitos. Caballitos merodiadores. Ándale, papá. Aquí hay un cofre con un culo. Voy a terminar llegando aquí, papá. ¡Uy! Casi me muero. Uh, no había dado cuenta que me había quedado sin el poder de la amistad, güey. Eso, así me gusta a mí. Que se demuestre. ¿Quién manda? Me voy por aquí. Y... ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Un culo. Bien. ¡Eso! Gracias, amigo. Gracias, amiguito culo. Qué burro eres, culito. Qué burrito de cabezón. Vamos a llegar a la posta. No, no. Vamos a llegar primero al santuario y luego a la posta. Ya saben cómo funciona eso. Y luego ahí, güey. Que ya estoy con la duda de que hay ahí, güey. Aunque la posta... Primero a la posta. Total, aquí a la posta primero. Posta, vamos a ver. Aquí estamos en la posta que hay aquí. Mira, mi amigo, el de este... La posta de la montaña. Qué bonito nombre. Güey, le había hablado al Nihil, pero... Me dijo... Oye, yo no vi uno de hielo. Le había hablado a este vato, güey, pero... No manches. Ya me la había contado esa de vaqueros. ¿Y esto? ¿Qué onda, señor? Qué maravilla. ¿Qué maravilla qué? Ojalá yo supiera pintar así. La verdad, sí, güey. La verdad, no lo sabes. ¡Ay, qué feo estás, güey! Es el de cómo entrenar a tu dragón, güey. Tú también has venido a contemplar este cuadro. Es precioso cada vez que lo veo. Descubro detalles nuevos. Dicen que lo pintó Ozen, el dueño de esta posta hace años. Es una obra de arte. Como resalta ese magnífico volcán, a pesar de estar al fondo y lo sutilmente ilustrada que está la posta. Por la vista diría que el pintor se situó al sur de la posta. Es una composición impresionante. Sí, verdad, el misterio del cuadro. Ok, es ese santuario de ahí. Al rato lo busco, señor, ¿por qué? Yo estoy muy ocupado ahorita, eh. A ver, pensé que iba a matar a este vato, güey. ¿Ese vato se merece mi tiempo o no? Ok, ok. Ahí estás, papá. Y con esto aguantaremos el calor, güey, creo yo. A ver, mohack, ok. Ok, uy, papá, me quedé sin flechas. Te salvaste, asqueroso. Se salvó. Pues vamos a ver qué hay aquí adentro, ¿no? Y ya. La bola metálica, santuario de mohack. A ver, a ver, para empezar, güey, le ponemos nuestra ropita. Bueno, voy a hacer que alguien me pegue por aquí, güey. Y no queremos accidentes, no queremos accidentes. Ok. Uy, mal lavita. Cómo nos encanta la lava aquí, eh. Cómo nos encanta la lava. Ahí está la ola metálica. Oh. Con este. Corro, corre, 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 corre. Por el bule, va. Ok. Esta la puedo agarrar con esta, ¿no? Supongo. Muy bien. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Bueno, empiezo a dejar ahí, güey. Porque hay un, hay un de estos. Yo veo que ya no cae otra, güey. Con que haya una, ya no cae otra. A ver, vamos por acá. Eso. Un cofrecín, güey. Y va a tener algo bien importante. Irene, 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 Irene. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que tirar la espada del, del bosque. Esta, güey. Espada del soldado. Es que... Catorce. Sí, güey. Espada del soldado, güey. Ni modo, ni modo. Tuvimos que tirar la espada del soldado, güey. Y así la tiramos al fin del mundo, güey. ¿Para qué? Nadie la extrañe, güey. Para que nadie la extrañe. Para que vean que vamos en serio. Que no le tenemos miedo a nada. Ni al éxito. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Para acá? Uy, 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 uy. Papá. Cuidado, 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 cuidado. Ok. Así, con cuidado, güey. Y ya, ¿no? Ay, qué fácil estuvo esta porquería, güey. La verdad. Bueno. Tampoco quería que estuviera difícil, ¿no? Nadie dijo que tenía que estar difícil. Vamos a continuar. A ver, vamos a tirarnos nomás a ver qué onda ahí, güey. Era para acá. Era justo para acá, papá. Ahí. Me tiro. Y si no hay nada interesante, pues me regreso y ustedes no se enteran. Ok, recibimos aquí. Voy a treli y salfo, los matamos. Y lo único que encontré fue esta arma, que es un taladrarrocas. Estaba ahí. Entonces, pues, vamos a traerlo un ratillo. Vamos a regresarnos para Charrio. Oh, un gorón, un gorón, un gorón, un gorón, un gorón. Vamos con el gorón, vamos con el gorón, vamos con el gorón. Hola, hola, amigo. ¿Qué onda? Me llamo Gorold y soy secretario de turismo de Ciudad Gorón. A los gorones, este calor no nos afecta, pero me imagino que para un iliano debe ser casi goro insoportable. Pues sí. Sí, la verdad lo es. ¿Cómo lo hacemos o qué? Señor. Ah, ¿te valió? ¿Te fuiste ya? Pues sí le valió. A ver, güey. Voy a intentar pasar la que habían dicho del cuadro, güey. Que era desde el sur de la costa. ¡Oh, miren a Gerudo! Hola. Sabosaba. Soy Maylen, de la tribu Gerudo. ¿Te gusta mi nombre? Eh, me da igual. Yendo hacia el norte, camino de Ciudad Gorón, están las llamadas Termas Gorón. Dicen que bañarse en ellas es muy relajante, pero no sé yo si vale la pena llegar hasta ahí. El camino está plagado de monstruos. Gracias, gracias por el dato. Oye, señor, estás demasiado feliz, me asustas. Ok, para acá. Vamos a subir, volando. Corremos, corremos. Aquí está, papá. No sé si sea este o no, pero aquí está. Pero aquí hay uno. Vamos a tirarnos aquí. Santuario de Tamur. ¿Y este santuario cuál es? Pues no me acuerdo de este santuario, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque tenemos la habilidad de hacer santuarios. El misterio del cuadro. Ah, ok. Capaz es nomás de entrar y ya hago y hacerlo. O sea, que ya esté hecho. Nomás de encontrarlo lo difícil. Es que yo sí me caracterizo por ser buenísimo encontrando cosas. Y no, no parece. Incomunidad contra el fuego. Inmunidad contra el fuego. Es decir, leo yo al señor tontolón. Wow. Wow. Fuego, fuego, fuego. Se quema, se quema, se quema. Ah, tengo que quemar todas las cosas de allá, güey. Vaya, vaya. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla? Pum, 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 pum. Voy a intentar quemar entonces. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? Ahí está, ok. Solo quemamos. Y miren, lo encontré. A ver, güey. ¿Y se le acabó la lumbre esto? Pues ahí estaba prendiendo apenas, ¿no? Güey, se me va a acabar la lumbre en esta linda... ...yermo. Ah, mira, mira, aquí está fácil. Aquí está fácil. Se agarra así. Y se quema. Ahí está. Eso. ¡Oye, casi me muero, eh! Ahí está. Que se queme. Que se queme y salga aquel cofre. Yo estoy a punto de morir, güey. Ahí está. ¿Qué es esto? Ópalo. Sí hay un... Ok. Ok. Esto se complica un poco. Ok. Allá. No. Uy, uy, una rupia. Una rupia, una rupia, una rupia. Me queda un cuarto de vida, güey. Bueno. Tres cuartos de vida. Ok. Cuidado. Hay que se queme todo. No sé qué merece. No se quemó, pero bueno. ¡Oh, mira, mira! Y aquí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar la llave. ¿Lanzarrocas? Ok. ¿Dónde está la llave? Ahora sí, Anito, que me confundí un poquito. Wow, 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 wow. ¿Dónde está la llave, güey? Ah, ok. Ah, ok. Oh, qué lejos. Oh, qué lejos. Ahí está, güey. Llamado. Ok, ok Así Así, wey Soy el mejor, wey Soy el mejor, wey Soy el mejor, de verdad Soy el mejor, wey No puedo creer lo bueno que soy en este juego, wey Este juego fue hecho para mí este juego Cómo no Con mojijos No, miren, miren, miren Y lo saco de aquí, un nopalo magico Un rubí Eso quería un rubí Facilísimo Y ahora sí, vámonos y que nos llene la vida el vato Sin gastar recursos Señor, ya terminé Me llena la vida, por favor, y me deja ir Gracias Ok, amigos, el día de hoy hasta aquí dejaremos Este episodio de Zelda Breath of the Wild Hicimos dos santuarios, llegamos A lo que es el camino para llegar con los goros Y creo que aquí continuaremos el día de mañana Así que nos vemos Hasta luego, bye Ey, oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego, bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video